Buenos días chicos, hoy comenzamos el segundo parcial del segundo quimestre. Comenzamos con la unidad 5 de la acción del ser humano sobre la naturaleza. Para ello vamos a hacer una lectura de la agonía de los glaciares andinos, en la página 179. Ahí nos cuenta cómo se está llevando a cabo el deshielo de esos bloques, como unos castillos de hielo que hay entre el Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Este deshielo se lleva a cabo por la acción del ser humano ocurriendo por el calentamiento global. Está en la página 179. Después yo le mandaré por el IDUCAI.